Música Amigos de Ceres de Rina, estamos aquí en la casa de la pandemia donde se crea todo el virus de la lucha libre estamos aquí en su espacio, en su casa, muchas gracias padrino, juniors, muchas gracias por la invitación por prendernos su espacio y platicar un poquito de pues, primero con el jerarca mayor de esta dinastía que tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, ellos los conocimos muy chiquitos, porque nosotros hablamos ahí en la lucha libre así es mis reyes, pues ya ves ya muchos años de conocernos y pues si, como dices tú, pues eran unos niños que se subían ahí a jugar al ring, a jugar luchitas y pues mira pasa el tiempo y nunca imaginamos que se volvieran en lo que ahora son el virus de la lucha libre, así de sencillo y así de fácil ¿Ya cuántos años de carrera padrino? Ya de carrera a 36 años del luchador profesional Ya habíamos hecho algunos anteriores, vamos a buscar y vamos a poner algunos fragmentos cuando hicimos algunas entrevistas también de como Super Gens, como el Pandemonium o sea, toda una trayectoria, toda una carrera con diferentes personajes Así es Pero la misma entrega Así es, sí, pues ahora sí que entregarse al público pues es lo mejor, ¿no? Es para lo que nos preparamos, para lo que tratamos de capacitarnos y que en cada uno de nuestros encuentros la gente salga satisfecha, salga contenta y agradecida con nuestro trabajo y que no se sientan defraudados al pagar un boleto para ir a ver a la pandemia Oye, un padre, te conozco de años y sé que eres un padre muy severo un padre exigente en cuanto a la lucha libre y la vida diaria Pero hoy ya te veo en las cerdas de lucha libre disfrutando tus hijos o sea, disfrutando lo que están logrando, ¿no? En la lucha libre Pues sí, es otra, ahora sí que es otra parte que se ha dado pues inconscientemente, ¿verdad? El ir a verlos, este, aplaudirles, echarles porras estar ahí, este, pues lo disfruto muy diferente a estar arriba del ring Obviamente, pues para mí estar arriba del ring con ellas, pues es lo más pues lo mejor, ¿no? Y también disfruto el estar echándoles porras, el sufro, ¿no? También cuando se están agarrando, cuando les están metiendo unos sillazos cuando están sufriendo, pues también sufro, me dan ganas de subirme al ring pero pues profesionalmente, pues sé que no lo puedo hacer Así es, y bueno, a ver, la voy a tinar, ¿no? Porque yo a veces los confundo, ¿es el hijo de pandemonio? No, el junior El junior pandemonio, junior, gran pandemonio Y el hijo de pandemonio, ¿no? Pues le digo, le digo a su papá, que yo los conocí muy, muy chiquitos No fue un proceso fácil, fue un proceso de años porque vuelvo a reiterar, su papá es una persona muy exigente porque tiene una energía, lo chiquito es importante y pues había que mantener el legado muy arriba, ¿no? Así es, pero así que no ha sido un camino fácil, ¿no? No, este, lo soñamos Igual, este, pero nos ha costado echarle entrenamientos Como nosotros lo comentábamos, ¿no? A veces hasta sin, este, el dinero suficiente La alimentación suficiente Y pues aferrándonos, aferrándonos a los entrenamientos Yéndonos entre los tres comprar un agua para los tres Dos taquitos para... O sea, entonces ha sido un batalladero De todos los aspectos, mis reyes, ¿no? Pero pues hoy, gracias a Dios La gente, este, pues nos acoge, nos quiere Y creo que eso es lo más importante Sí, no, porque yo veo a tu papá y digo Es como los papás aves, ¿no? Donde ya están maduros Los avienta para que vuelen Prácticamente así les tocó a ustedes, ¿no? Sí, sí, pues así es Yo creo que en todos los aspectos Tanto en la vida diaria como en la lucha libre Yo creo que las dos, este, lo tomamos muy profesionalmente Tanto la lucha libre y tanto el negocio familiar Lo hacemos con todo el corazón Y lo hacemos siempre dando lo mejor para toda nuestra gente Y sí, como lo dice, mi reyes Sí, fue así como que a lo mejor no fuimos como que los niños consentidos, ¿no? Que muchos han sido otros Otras descendencias, ¿no? Ajá, así como dices, siempre fue así como que Pues rascarnos con nuestras propias uñas Este, enfrentarnos al ruedo A pesar de que mi papá a lo mejor pues tiene Conocidos o gente o trayectoria Pues siempre nosotros fue así como que había nuestro propio camino Y él siempre fue así como de que pues En el momento a lo mejor lo tomamos a mal, ¿no? O nos sentíamos como que pues Pero hoy gracias a Dios pues Pues sí, está bien, está chido, ¿no? Porque hoy esto pues es Es nuestro, nos ha costado Y creo que él sabe, supo lo que hizo Y pues hoy aquí está la pandemia Sí, ¿no? Porque como dicen Se pueden haber ido a la fácil Con los contactos de tu papá Con toda la dinastía Que no vamos a comentar De quién son parte de la dinastía Dentro de la lucha libre Muy importante Y dijeron pues Que le sufran un poquito Que valoren lo que es la lucha libre Que valoren lo que es una carrera Que digan, bueno, pues todo cuesta, ¿no? En esta vida Sí, sí, pues así es Esa parte sí también la sufrimos Pues es algo bonito, ¿no? Es algo padre que a lo mejor ahorita Pues no somos las grandes estrellas Pero que nos ha costado, ¿no? Creo que tú fuiste parte De cómo íbamos a la mesa Hasta con nuestra maletita Pedir una fecha O sea, pues cada uno, ¿no? En su momento, pues Se fue jugando poco a poco Y pues ahorita ya Nos estemos preparados Para echarle más ganita Ustedes dos comenzaban Con el nombre de Pandemonium Siguieron la dinastía Tú estabas con otro nombre Te costó trabajo ya como tercia Decir Tienes que adaptarte a la tercia Cuando tenías un nombre Que te gustaba mucho, ¿no? Sí, sí, pues Pues sí es No difícil Porque para eso estamos preparados, ¿no? Para eso nos No, ahora sí que entrenamos Y todo eso Pero el personaje sí cambió mucho Ya que el personaje era técnico Y yo era un poco más aéreo Y pues siempre por lo regular Me ponían de técnico De técnico De técnico De técnico Aunque por dentro No te voy a mentir, ¿verdad? Por dentro, la verdad Yo creo que la rudeza Estaba escondida O estaba congelada Porque a mí me gusta ser rudo Me encanta ser rudo Me encanta hacer sufrir Al contrincante Me encanta hacer Una mezcla Entre lo aéreo Y lo rudo también O sea, a mí me encanta Así es, ¿no? Importante inculcarle Que le inculcarle a sus hijos Que más allá de la preparación A la lucha libre La preparación es la vida Porque lo platicábamos Hace poquito, ¿no? Tú le exigiste que Si no viene el estudio Pero sí Tener algo que lo solventara Lejos de la lucha libre Porque Ni la carrera es para siempre Ni las lesiones Perdonan, padre Así es Así es, mira Alguna vez yo te comenté A ti que dedicarnos A la lucha libre Es como tener otra mujer La lucha libre Te exige tiempo Dinero Esfuerzo Sacrificio Y a fin de cuentas Si no estás dispuesto A entregárselo Pues no No vas a llegar ¿No? Con mis hijos Digo pues He sido A lo mejor Pues no el mejor padre ¿Verdad? Tal vez Pero pues creo Como dice aquí El junior Pues se han ido dando cuenta Que las cosas Pues uno tiene La visión O al menos yo quiero La visión De ver a mis hijos Hechos, ¿no? De ver que a mis hijos Pues lo poquito Que hemos logrado Pues no se quede En manos de gente Que no valore, ¿no? Entonces cuando A ti no te cuesta Pues no lo valoras Ahora a ellos Les ha costado Lo han valorado Y como yo siempre les dije Si tú Por mi culpa Fracasas Me vas a echar la culpa Pero cuando tú Logres el éxito Para ti Va a ser tuyo Nadie te lo va a quitar Nadie te va a decir Que fue por mí Y el éxito Que ahora tienen ellos Pues es de ellos Y nadie se los puede quitar Y eso pues Para mí Como padre Me hace sentir halagado Me hace sentir orgulloso Y que sé que Mis juniors No son De esos juniors Que Al montón, ¿no? Que muchos tienen Un hombresote Y los subes a un ring Y la verdad Da hasta lástima Que carguen un hombre Y yo veo Mis hijos No porque sean mis hijos Aquí están Porque también Les llamo la atención Cuando algo no está bien Pero que te crees Que me siento bien Orgulloso de ellos Cuando sé que se van a enfrentar Y sé que tienen Las bases, ¿no? Sé que tienen La gallardía Y la preparación Para enfrentarse A quien sea Entonces eso me hace sentir así Sentirme orgulloso Pues de lo que hemos forjado Así que nos da un poquito De tu trayectoria ¿Podemos hablar de Qué personajes Has encarnado? No podemos Pues sí, sí O sea, pues he encarnado Varios personajes En el consejo Pues mi primer personaje Fue Tarzan García Junior Y luego ya después Como Super Jens Estuve como Tigre y Tábara En triple como Spiderman Como Scream Y el último pues ya que adaptamos Fue Pandemonium Pandemonium que también Pues ese proyecto Fue para la Arena México Y solo me aventé Como dos funciones Y pues no me agradaron Los compañeros Ya sabes siempre La envidia entre los luchadores Y después me fui a Arena Naucalpan Y también hice un poco De trayectoria Ahí como Pandemonium Y seguimos igual Echándole, echándole Hasta que pues ya Más o menos Nos consolidamos Como rudos Como Pandemonium Y ya después Pues aquí mis hijos Me dijeron Que querían el concepto De la pandemia Ahora en Cuando pasó Lo de la Este La pandemia Y les dije Pues vaya Se fueron cuajando Y mira ahora Ahí están Pues podemos decir Que ustedes son Hijos de la pandemia ¿No? Porque en cuanto Lo que vivimos Dos años De enclaustrados Pasa la pandemia Y llegan a su Prem Llegan a su momento ¿No? O sea Pegado a esto Que vivimos Ustedes supieron Crecer Y supieron Aprovecharlo Si bendito Dios La verdad es que Pues si ¿No? Nos tocó No es tan fácil No es como se dice ¿No? Estuvimos machistándole Ahí en una empresa Y exactamente Cuando después De tanto tiempo Nos iban a dar Una fecha Una fecha Nada más Llega la pandemia Entonces Pues moralmente Fue así como Que primero Vale Ya nos dio Para abajo Ya no había Entrenamientos Ya no había Nada Y nos quedamos Sin esa fecha Que iba a ser Nuestra Pues nuestra prueba Y a lo mejor La entrada De alguna empresa ¿No? Pasó Pues nos Nos quedamos Si nos bajamos ¿No? Pero seguimos Entrando Aunque era Cuarentena Y todo Siempre seguimos Entrenando Preparándonos Y como dice Mi reyes Después apareció Dije Pues siempre Hemos seguido Macheteándole Siempre ha sido El sueño Y siempre ha sido El objetivo ¿No? Entonces como tú dices Nos adaptamos A lo que había pasado Y fue cuando Pusimos los COVID O sea Ya le echamos Al equipo Y si Gracias a Dios Pues ya Primero pensamos Que nos había dado Después nos ayudó Y pues Bendito Dios Ahí vamos ¿Qué tan difícil ha sido? Porque entran A un ambiente Independiente Y es un ambiente Duro Porque ahí Se puede decir Que nadie Cuida a nadie Eso nos ha Hemos visto Luchas en canesance Contra el negocio Traumado De la puerquiza extrema De esas tercias Que quieren sobresalir En un ambiente independiente Donde hemos dicho Siempre que es tierra De nadie ¿No? Si no Yo creo que Eso nos ha hecho Muy fuertes A mis hermanos Y a mí Y a todos Yo creo que El ámbito independiente Es Bueno Yo al parecer Creo que es más difícil Que el estar dentro De una empresa ¿No? Ya que dentro de una empresa Bien o mal Te cuidan Bien o mal Lo haces por un trabajo Bien o mal Lo haces por Por indicaciones Y en el ámbito independiente Te tienes que medir De hombre a hombre ¿No? De Es de lo que tú piensas En contra de lo que piensa El contrario ¿No? Y tratas por sobresalir Por luchar Y por salir adelante Ya que en el ámbito independiente Creo que hay más Más competencia Hay más luchadores Y es más difícil De ganarte un lugar En el ámbito independiente Y actualmente Con las redes sociales Si son bien utilizadas Puedes servir mucho Como luchador Como para Plataforma Para proyectar tu trabajo ¿No? Ya no necesariamente Tienes que estar En alguna empresa Para ser conocido Por la afición Así es No, no Pues ya muchísimas gracias Pues las redes Las redes directas Te ayudan muchísimo ¿No? Ya haces un movimiento Bonito O ya te presentas Fuera ¿No? De la ciudad Así Pues ya mucha gente Nos sigue Gracias igual a todos Los medios Que te graban Puedes compartir Puedes Pues puedes hacer Ya infinidad de cosas Con las redes sociales ¿No? Llegar a ciertos lugares Donde pues antes No sonabas así O sea la verdad Las redes sociales Son muy muy dichosas Para los luchadores Así es No porque antes Era más difícil No padrino La lucha libre ¿No? Porque nada Será en revistas Y prácticamente Te llevaban a ciegas Los promotores ¿No? Sí Sí Pues antes Era por la revista Impresa ¿No? Y lo que comentábamos También hace rato El ir a comprar Al puesto de revistas Tu revista Y cuando salías A por lo menos Mencionado Nada Pues te sentías Alagado Te sentías dichoso Ya cuando salías En una foto No pues ya te sentías Estrella ¿No? Y este Era bonito Era algo muy Muy padre Y también Los medios Pues siento que son Un impulso Es una catapulta Muy grande ¿No? Porque ya te dan A conocer en el extranjero En otras partes Del mundo Donde pues a veces Llegas a luchar A algún lugar Donde tú ni siquiera Te imaginas Que saben de ti Y eso es bonito ¿No? Eso es padre Y también Bueno voy a mencionarte Que el concepto De la pandemia Mucha gente piensa Que ellos Son la pandemia Después de la pandemia Para acá Pero no Gente que en realidad Sabe de lucha libre Pues el concepto De la pandemia Nosotros ya lo traemos Desde hace como 12 o 14 años Ahorita ya son como 15 15 o 16 años Trabajando el concepto De la pandemia Y pues mucha gente Nueva a la lucha libre Piensan que lo sacamos Precisamente Por lo de la pandemia Pero tú eres testigo De eso De que pues nosotros Hemos ido a la pandemia Ya durante muchos años Así es Años de trayectoria Años de conocernos Desde aquella Ola maldita Con el cerebro negro Con el maldito Con el zamón Aquellas giras A la arena afición De Pachuco Donde pasábamos A los pastes Kicos Y de ahí Acabábamos Con el Atax del maldito Que en paz descanse ¿No? Donde quiera que esté ¿No? En su casa yo creo ¿No? No pues si Pues imagínate Pues todo lo que vivimos ¿No? Y así como contigo Digo he tenido La dicha Bendito sea Dios Con mucha gente En el medio Luchadores Periodistas Promotores De vivir cosas Ya diferentes A estar arriba De un ring Con mis hijos ¿No? El haberlos Cuajado a cada uno En un ring Y este Pues haber luchado Con ellos Desde sus primeras luchas Hasta ahora Que para mí Pues es un verdadero orgullo No sabes que orgullo Es para mí Cuando luchamos Los cuatro juntos Algo que no me puedo creer ¿No? Me dicen que Que es lo mejor Que me ha dado La lucha libre O sea A lo mejor Ni campeonatos Ni máscaras Ni cabelleras Ni viajes Algo que nunca me imaginé Fue haber pisado Pisar un ring En compañía de todos mis hijos Eso es lo mejor Que me ha dado La lucha libre Así es Porque ese es un lujo Que pocos luchadores Se pueden dar Que pueden compartir El ring con señores padres Pero lo más importante En plenitud En plenitud De su papá ¿No? O sea En plenitud De facultades Compartir el ring Es chido Si pues yo creo Que es algo especial Yo creo que es algo Que pues para lo que Trabajamos ¿No? Y para Y bueno A lo mejor Trabajamos para hacerlo Bien profesional En conjunto Pero no nos imaginamos Que pues todavía Mi papá Pueda llegar a reforzar ¿No? La tercia Pueda llegar Hacer algo O todavía Podremos llegar A hacer algo más Con mi papá No Importante ¿No? Y ¿Qué sería lo más Lo que más recuerda Es de la preparación Lo chica Arriba del cuadrilátero Que te acuerdes De tu papá Que digas Como lo decías Hace ratito ¿No? Tuvo razón en esto Tuvo razón En algún consejo Que en ese momento Nosotros no comprendimos Que decíamos Piché viejo culero ¿No? Pero Arriba del cuadrilátero Pero 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 decías Arriba del cuadrilátero Si tenía mucha razón ¿No? O sea Lo tuve que Vivir Para comprobar Que si era cierto Lo que decía Pues creo que Es eso mi rey Es las vivencias Porque así realmente Que él nos haya entrenado Tío como tal Él siempre nos ha dejado Así como que Al Pues nos echa Ahí el asador Y ya cada vez Quien es su show No hubo así como tal Un entrenamiento De él como tal Pero las veces Que se luchaba Era así como de que Yo pienso que Lo que él Mejor nos enseñó Creo que fueron los 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 Bien puestos Y tener la seguridad De uno mismo ¿No? Porque tú subías con él mismo Y la regabas o algo Y era Pues ya era una chinga ¿No? Bajar y que Enfrente de todos los compañeros Te dijeran No pues es que eres un tonto ¿No? No sirves para esta ¿No? Vale chale ¿No? Hace un momento Yo me sentía mal Y eran humillaciones ¿No? Que Que hoy digo Eso Eso me ayudó a tener Los suficientes Y a decir Pues si puedo ¿No? Y si puedo O mejor contra Ese mal consejo O contra mi propio padre Pues contra quien no podré ¿No? Entonces creo que Esa es la mejor enseñanza Que nos ha dejado El Tener ese valor Y esas experiencias ¿No? Arriba del ring Que a lo mejor Las debimos haber tenido Con otros Y primero fueron con él ¿No? Así de un pinche golpe Que casi te desmayaba Y estás luchando Y de verdad yo lo digo O sea Yo bajaba llorando O estaba luchando Y llorando O sea Porque decía Chale Es como mi propio padre Me puede hacer eso ¿No? Cuando tú vas confiado Al decir Voy con mi papá Que te va a cuidar Ajá Y era al revés Y sentía a todos En contra de mí Y entonces eran Sí sentimientos Muy muy cabrones Que hoy Gracias a Dios Pues Nos hizo más fuertes ¿No? Y como tú dices En el ámbito independiente Simplemente llegar a Naucalpan No, a lo mejor tú mencionas De lo vivido actualmente Pero la entrada a Naucalpan El ganar No, es un lugar en Naucalpan Mis reyes Tú sabes cómo era Hoy yo siento O no sé si es porque A lo mejor ya estamos nosotros ahí Pero yo siento que hoy Ya está mucho más relajado ¿No? Antes llegar a Naucalpan Era Era otra cosa ¿No? Era una guerra Pues yo digo que en todos los momentos Es difícil ¿No? En todos los momentos Es difícil Y en todos los momentos El llegar a cualquier lado Que llegues Es imponerte Es plantar bandera Y hacer tu trabajo Bien hecho ¿No? Porque al final de cuentas Es lo que voy a hablar de ti Y al final de cuentas En el momento En el que llegues A donde sea Es difícil Porque a ti te costó Y porque tienes que pasar Sobre de muchas cosas Es que mira Ayer nosotros estábamos En la arena de México Y platicábamos Esa situación ¿No? O sea nos decíamos Nosotros que estamos De años en el medio Sabemos De quién es hijo de De quién es padrino de De quién es Rejado de De quién es primo de Y dices Bueno Por ese lado puedes llegar ¿No? Pero una cosa es llegar Lo dices de Naucalpan Y otra cosa es ser estrella Porque eso ya depende De tus cualidades De tus facultades Y después depende Del público Que consuma lo que tú estás Lo que tú estás Haciendo arriba del cuadrilátero Que eso es Lo más difícil Y ustedes Dices No es tan fácil Es más fácil llegar a Naucalpan Quizás sí Por la época Que está viviendo Naucalpan Pero ser estrella En Naucalpan Ya es cosa aparte ¿No? Sí de verdad Que dichosos ¿No? Y creo que como Dicen algunos Ahorita siempre se trabajó Para eso Nosotros llegamos A Naucalpan Pidiendo una fecha Y dijimos Ya con que nos den Una fechita ¿No? Y este Pues ya O una o dos fechas Ya la pisamos Ya como que ya Nos vamos a ir realizados ¿No? Y bendito Dios Gracias a Dios Pues a la gente Le gustó Como te dices El producto que Que le vendemos Que le ofrecimos Pues lo Lo aceptó Y pues sí Es dichosos Cuando pisaron La lucha estrella No íbamos a la lucha estrella Y era así como que Eso trabajando Yo creo que es una explicación Que pues no sé Yo creo que Dios ¿No? Pues se escucha fácil Como dice mi hermano Este Se escucha fácil Pero no fue fácil No fue pasar por Muchos filtros Nos aventaron con muchas tercias Los primeros nos metieron En una segunda lucha Yo creo que el primer punto Y la tercera Lo más fuerte El ego Luego Vencer egos De mucha gente El poco a poco También que el promotor O que también vaya viendo Que tienes las cualidades Para llegar a ser una estrella ¿No? El que si aguantas una chinga De los mejores Que están ahorita ahí Ah bueno Este cabrón la aguantó La aguantaron A ver Dales otra oportunidad Otra lucha más arriba ¿No? Y así fuimos 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 Hasta que gracias a Dios Pues ya hoy Pues estamos en el gusto Del público Y de la gente Que es lo más difícil Como dices Como dicen Lo difícil no es llegar Sino mantenerse ¿No? También es algo Es un punto difícil Lo cual Somos tratados ¿No? Siempre estamos innovando En castigos Equipos Movimiento O sea Creo que también es algo Es algo del tema ¿No? Algo importante El tema Que pues El mantenerse ¿No? Y atreverse ¿No? Porque luego de repente Veo los castigos Combinados Son muy padres Y la primera vez Que vi cuando Ponen el esquino Era luchador Y de repente Parece que van Ir con las patadas Y se voltea Con ese Somos la pandemia La gente se queda Y se identifica Y se emociona La gente Yo creo que Ahí son una de las partes Donde la gente Explota con la pandemia Sí Es un sello Yo creo que De la facción Es un sello De la facción Porque la gente Lo que le gusta Luego es Fíjate A pesar de nuestra rudeza O por ahí dicen Que somos los rudos Más queridos ¿No? ¿Por qué? Porque la rudeza Que tenemos Y el hacer Ese movimiento O ese Que es como Tipo burla Es como un Este Hace el contrincante Es a lo que la gente Le gusta Y es donde ellos Explotan así De ah Vientos ¿No? Chido ¿No? Porque creíamos Que le iban a atacar Y a la mera hora Hicieron el baile Así es Este padrino Lo comentaban tus chavos ¿No? El ego Muchas veces En el cuadrilátero Es grande El ego Los envidias ¿No? De muchas cosas Pero yo creo que El ego más difícil Dentro de la lucha La brilla Y en la vida Es el ego propio Yo creo que es el propio Es el enemigo Del mismo luchador Pues sí Ahora sí que el ego A veces nos lleva Pues al fracaso ¿No? Yo le digo a mis hijos Que sean pues Sencillos Humildes Respetuosos Un consejo Que sí les doy No respeten jerarquías No respeten nombres Respeten seres humanos Así llegue una estrella De la lucha libre Y te saluda Y te atiende Como una buena persona Esa persona Es el luchador Llámese como se llame Merece tu respeto Y el que llegue Con ego Y llegue a quererte Ver mal Ese No merece Que lo perdones Arriba del rine Porque le tenemos Que demostrar De dónde venimos Quiénes somos Cómo somos Y de qué estamos Y de qué estamos Hechos Y cómo estamos Preparados Ya lo dijo Mi hijo Y con los tres Ha sido lo mismo Yo no tengo Hijo consentido Yo no tengo Hijo preferido Tengo cuatro Y a los cuatro Los he tratado igual Y arriba de un rin Yo les he dicho Esto se ama Se quiere Y se respeta Y si vas a subir A hacer el títere Con perdón de la palabra De cualquier pendejo Mejor retirate ¿Por qué? Porque para mí Como te dije hace rato Es un orgullo ¿No? Mis hijos Con quien se enfrenten Yo no tengo ningún problema Ni me preocupa Porque sé Qué clase de hijos Tengo como personas Como seres humanos Y como luchadores Profesionales Porque sé Que son unos atletas Entregados a su A su deporte Y sé que no Cualquiera Me los va a querer Hacer ver mal Es más fácil Que ahorita ellos Hagan ver mal A cualquier estrella Que una estrella Me los quiera hacer ver mal A ellos Porque ellos Si traen capacidad Traen preparación Están hechos A chingadasos Desde mí Imagínate Como dijo él Pues que ahora En si ya puede Con mi papá ¿Por qué no voy a poder Con otro? Si pues Hasta parecen adoptados Hijo Parece que no Te tratamos mejor A ti que a ellos No pues Se les quiere ¿No? Pero es que Es lo que tienes que hacer Ahora el de Éxito Como yo les decía ¿No? El éxito ya no es mío El éxito es tuyo Tú lo disfrutas Yo no te lo voy a quitar Si porque te voy a decir Una cosa Y bien importante ¿No? La gente va a conocer A tu papá Actualmente Las nuevas generaciones Van a conocer Van a conocer a tu papá Por el trabajo El trabajo nos benefició Hoy es al revés Y pues creo que Eso es dicho Eso es bonito Y estamos servidos Y bendecidos En la lucha libre Así lo sentimos Bueno así lo siento yo Ahora hijo Padre no que como padre Que como padre tengan ese apoyo Los hijos Que se sientan protegidos Que se sientan Queridos Que se sientan apoyados Yo creo que Que chido Pues yo creo que Todos 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 En la lucha Pues a lo mejor Va su papá A lo mejor va su tío A lo mejor vaya quien vaya Pero a lo mejor No son No le echan el mismo power Que mi tío O que mi papá ¿No? Yo creo que eso es algo bonito A lo mejor Él va lo hace Y se junta Con nuestros propios fans Con la gente A lo mejor La gente hasta se junta Con él ¿No? Porque ya sabe Que es Es parte también De nuestro apoyo Y pues eso es bonito A lo mejor No pueden ir A todas las arenas A todas las luchas Que hemos tenido Pero a las que han llegado A ir Se junta Con nuestra gente Con la que va a apoyarnos Y pues se crea Un pandemonio Si así es A veces Mucha gente Decía Ah traen a su porra ¿No? Porque vienen ellos Y yo Pero no sé Realmente La arena Pues siempre Bendito Se ha dividido ¿No? Con quien luchamos ¿No? Pero si ha sido Parte fundamental Que al principio A lo mejor Como que no lo veíamos Tan chido ¿No? Como que Es que no sé Como diciendo Que mi papá O mi tío ¿No? Porque la verdad Mi tío siempre Siempre andaba Ahí con nosotros Al cien Y un saludo Ahí al buen pareja ¿No? Igual siempre andaba Con nosotros Y apoyando Y toda la banda Entonces así Como que Pero eso es tan chido Como que deben darse Como que un respeto ¿No? ¿Tú qué opinas? Y bueno Pues es que sí Pues es que no sé Pero ya los ves Disfrutando Ves como lo disfrutan Ves como lo Lo gozan Y dices Pues ya que mejor Con su hermano Así lo disfrutan Así lo gozan Está bien chido Y aparte Nos ha ayudado Nos ha beneficiado Y uno se siente Más motivado Más con el respaldo A lo mejor Que antes no tuvimos Ahí sentimos el respaldo No y a lo mejor Es como dices Es un tambor Pero pues creo que Ya se han unido Más tambores Son más tambores Más trompetas O sea porque hemos llegado A arenas Que como tú A lo mejor piensan Que hasta es mi papá O nuestro tío Pero ya hay gente Que pues lleva Hasta su mismo tambor Para apoyar Pues al virus De la lucha libre Si llevan lonas Llevan pancartas Yo creo que ha sido Este testigo Mis reyes En la arena mesa Llevan pancartas De acá De acá De acá En diferentes arenas Pues parte del amor Que nos tiene la gente Y que les gusta Nuestro trabajo No porque Nos tocó el león Donde había un dibujo Que hicieron muy padre Un aficionado Y yo creo que De esas cositas Que dices Wow El aficionado Se tomó el tiempo De dibujarlo De plasmarlo De decir Me lo firman Y yo creo que eso Como luchador Que ya la gente Ya use tu máscara Te compre tu máscara Te haga ese tipo De detalles Pues ya No yo creo que Es un producto Que ya es un producto Que si es comercial Y que lo ves En dos lados Porque fueron Tres dibujos ¿No? Ese día Fueron tres Dibujos De diferentes personas Pues no solo el león Yo creo que Fíjate Algo que nos sorprendió Es ahora que fuimos A Estados Unidos Estamos hablando De un lugar Que no es tan fácil Que llegue el producto Mexicano Al otro lado ¿No? Y el llegar Ya había gente Que nos identificaba Y que traía también Ya un producto Hecho por sus propias manos Porque pues a lo mejor El producto de aquí No llega tan fácil Hasta allá Pero el llegar Y ver a la gente Que ya tiene Una máscara tuya Un dibujo tuyo Eso yo creo Que también Nos ha sorprendido O que nos haga el baile ¿No? Que haga el baile Y hasta allá Yo creo que es algo Sorprendente Y es algo Como dicen Que nos da la lucha libre La lucha libre En muchas cosas Ha cambiado ¿No? Pero yo creo que lo que sí Lo mismo es el sacrificio De un viaje Porque los viajes Las hambres Los fríos Para subir A luchar 15 minutos Media hora máximo Y llegar cansado Llegar a un hotel No llegar mal dormido De repente Nada más cambiar maleta Y vámonos Pero yo creo que al final Vale la pena ¿No padre? Pues mira Vale la pena Desde que cumples un sueño O sea Desde que tú tienes El objetivo Y la meta de un sueño O sea Desde ese momento Yo siento que vale la pena Cualquier sacrificio No pasar hambre Ser Este Ir lastimado Hay veces Que la gente Pues no sabe En realidad La vivencia De un luchador ¿No? A veces tienes Problemas personales Y tú tienes que ir A dar lo mejor Para la gente Porque la gente Pagó un boleto Para ver el personaje Y a la gente No le importa Si te estás divorciando Si chocaste A veces choca uno Y ni modo Y así tenemos Que ir a las arenas A veces vas lastimado Con una lesión Que ya tienes Dos, tres meses Que no has podido sanar Y te has podido Recuperar bien Porque sigues trabajando Porque sigues luchando Pero cuando tú te subes A un ring Y ves el sueño cumplido Y ves la alegría El alboroto de la gente Pues todo eso se te olvida Porque la gente Pues te lo paga Con aplausos Con agradecimientos Y la verdad Pues eso es lo más padre Para un luchador Que la gente Valore tu trabajo Así es Ya el próximo fin de semana Es el día del padre Y que le podrían decir Aquí que lo tienen Presente a ese señor padre En cuanto a la carrera Luchística Que le podrían decir No, pues que Hule Ah, no Hay que hacer rey Tiene que hacer rey Es broma No, pues que Gracias, ¿no? Pues Alguien me lo dijo Alguna vez Tu papá Hay un mensaje Ahí para todos Los Los hijos A veces Alguien me lo dijo Yo a lo mejor Pues siempre Yo creo que todo hijo Le guarda algún rencor O algún resentimiento A su padre, ¿no? Y a veces Alguna vez Alguien me lo dijo Mira, tu papá Ya ha sido bueno Ya ha sido malo Ya ha sido culé Ya ha sido bien chingón Lo que eres Es gracias a él Porque a lo mejor Sí, ¿no? Yo lo veo Y si él nos hubiera apoyado Si él nos hubiera dado Lo que queríamos Bueno, quisimos Lo que quisimos A lo mejor Nos hubiéramos echado A lo mejor No hubiéramos logrado Poquito o mucho Que se ha hecho Entonces, pues sí Hoy lo veo Y digo Bueno, pues a veces Aquel fue de esa forma Pues yo me aferré, ¿no? Aquí, yo, aquí Entonces, pues yo creo Que todos los padres O todos los hijos Somos bien buenos Malos, medianos Todos somos Gracias al padre, ¿no? Por como haya sido Entonces, pues Pues gracias Porque en algún tiempo A lo mejor Pues no estuvo tan chido Las vivencias No estuvo tan rico No estuvo tan A lo mejor Uno hubiera querido Otra cosa, ¿no? Pero pues eso Eso nos ha ayudado A tener los pantalones A tener las agallas A salir adelante Y aferrarme A lo que Yo más Amé Quise Y hasta la fecha Sigo amando Creo que ese es el Gracias Porque bien o mal O como haya sido Pues hoy estoy Donde estoy Porque Él fue como fue En algún tiempo No, pues sí Ahora sí que solamente El agradecerle Todos los consejos Todo lo que nos ha hecho Pues a lo mejor Como él dice, ¿no? Hacer valorar Yo creo que se lo agradezco Porque gracias a él Nos paramos Bien arriba de un ring Gracias a él Nos plantamos Arriba de un ring Y no solamente Arriba de un ring, ¿no? Sino en la vida En la vida es muy difícil Y yo creo que Él nos ha enseñado A combatir Y a estar de pie Para cualquier momento Y listos Y preparados Para cualquier acción Así es, mi red Pero sé que te puedo decir Yo siempre he sido Consentido Y pues Sí, ¿eh? No, no, pues Gracias, ¿no? Gracias a Como le dicen Gracias Y pues algo que igual Valoro De respeto Pues es que Nos ha hecho valorar Lo que hemos logrado ¿No? Que a lo mejor Como dice mi hermano Nos ha costado Lo hemos batallado Hemos sufrido Hemos carecido A lo mejor Me refiero a la lucha libre Pero pues gracias a eso Pues lo hemos valorado ¿No? Y mi papá Ha hecho que lo valoremos Ahorita a lo mejor Lo que somos O lo que hemos Y lo seguimos haciendo ¿Eh? No creas que ya Ya es chido Ya está todo No, y que amemos Pero Pero sí Ya lo vamos a hacer Ya no manches Ya no me reyes No sé Es que opina Sí, o sea Y esto sigue Y pues así seguirá Y está chido Está chido Al fin de cuentas Todo Todo lo tuyo Pues va Lo vas disfrutando Lo vas gozando Y al fin de cuentas Ves otros panoramas Ves para acá Ves para allá Y va Está chido Es como él lo dice Es el logro de uno ¿No? Sí, al final Es este Formitar el carácter Yo creo Y al final Se demuestra arriba del río Lo que hace la pandemia Lo que hace la pandemia Pues es de reconocer Yo creo que Están en un punto de alto Hay que mantenerse Hay que seguir trabajando Porque me imagino Que hay más sueños ¿No? No, pues ahora viene Lo mejor ¿No? Ahora viene La internalización De la pandemia Internalización Internalización De la pandemia Y ahora pues viene Ahora queremos más ¿No? Yo creo que nunca Terminas de De querer más Yo creo que ahora Vamos por Si Ahora vamos Por lo mejor Todavía ¿No? Ahora todavía falta Dar mejores luchas Dar buenas luchas Darle a nuestro público Buenas luchas Y en todos los lugares Donde nos presentamos Darle El agradecimiento A nuestro público Y darle Sobre todo Una buena lucha A nuestros compañeros Y al contra Independientemente de eso Creo que Que hacer algo Para bien A la lucha libre ¿No? A lo mejor Hay muchas cosas Que no están bien O si están bien Para muchas O sea Hay diversidad De gustos ¿No? Hay personas Apenas luchamos Con alguna estrella Que nos dijo Deben inculcar esto Esto en las nuevas generaciones Porque nosotros Bajor no lo habíamos visto O no nos damos cuenta Del alcance ¿No? De lo que vamos llevando Y una estrella Que viene de Japón Que viene de Estados Unidos Que es hijo de una leyenda De una dinastía de aquí Que nos diga Bajamos de trabajar Y excelente trabajo Y esto que hicimos Esto es lucha libre Y creo que Si nosotros Somos las nuevas generaciones Somos los que vamos A marcar alguna pauta Pues le pido a Dios Le pido A Que nos permita Transmitir Algo bueno Para la lucha libre Mejorar La lucha libre Para bien ¿No? Si Ponernos Para bien Hacer Lo que es Lucha libre Y creo que eso Es lo que Lo que era Lo más importante Para nosotros ¿No? Hacer algo bueno Y un cambio Si en algún momento Lo hicimos Porque Pues cuando llegamos Y marcamos Como que una diferencia ¿No? Un estilo de lucha libre Pues hoy a lo mejor Eso es lo que Queremos Hacer algo bueno Hacer historia En la lucha libre Y aportar nuestro granito Aportar algo bueno Para la lucha libre Y creo que eso A lo mejor No voy a decir Que nosotros Sepamos el cómo O lo tengamos Pero a lo mejor Tenemos bien claro Que siempre Sabemos escuchar ¿No? A lo mejor Platicamos contigo Como ahorita Con esa historia Que trabajamos Con otros Y creo que eso Es lo que nos ha llegado Entonces a lo mejor No tenemos El cómo O el qué O queremos Que ya somos Los perfectos O que simplemente Sabemos escuchar Y queremos generar Eso Vamos a ir A lo mejor Con tus consejos Con el consejo De mi papá Con los consejos De estrellas De luchadores Nosotros queremos Hacer esa diferencia Y poner nuestro granito En la lucha libre Así es Y como dicen Mis hermanos Que simplemente El aficionado Salga satisfecho Al pagar el boleto Que presentó Al ver la lucha libre ¿No? Así es Porque creo que Eso también es un tema Muy importante Y de agradecer ¿No? Mis reyes Este Cada aficionado Que está En una arena Pues sabemos Lo que conlleva ¿No? El gasto Desde Pues la gasolina El estacionamiento Los boletos Las entradas Uno tiene familia Uno sabe Lo que Lo que cuesta Entonces creo que Todo eso Uno también debe De valorar Y debe de De fomentar Que eso siga pasando Y que la gente Salga a gusto Plena Y no deje de estar Yendo eso Porque uno sabe El costo Y agradecidos Con todos ustedes Y que pues apoyen A la lucha libre ¿No? Apoyen este producto Apoyen Al luchador Y El trabajo Lo vamos a hacer Nosotros Ténganlo por seguro Así es Padrino Pues Vamos a festejar Este Ya del padre especial Ya con una pandemia Fuerte Una pandemia Que están teniendo Lo que es el segues Hoy en día Y pues con muchos sueños Y pues tú vas a estar Atrás de ellos ¿No? Así es Pues como siempre Mira Pues para mí Es un orgullo Como te lo vuelvo a repetir Es algo que Nunca me imaginé Pues luchar Con mis hijos Y mucho menos Ahora que mis nietos Me ven luchar ¿No? Este En la última función Volteo así Hacia arriba Y veo a mis nietos Ahí Y digo Oye O sea Nunca me imaginé Que mis niños Me iban a estar aplaudiendo ¿No? Y pues es algo Padre Algo bonito Este pues Como te digo ¿No? No tenemos Una enciclopedia Para ser los mejores padres Pero yo me siento orgulloso De tener los mejores hijos Así de fácil Así es Mira Yo les había platicado Que en la arena Naucalpan Hay una madre Que se llama Este Festival de las Máscaras Entonces a mí me gustaría Entonces a mí me gustaría En alguna ocasión Super Jens Pandemonium Y este Tibiri Tabara En honor a su señor padre Estaría padre ¿No? Como homenaje Vientos Y un buen consejo Y de verdad que Sería fenomenal Como homenaje ¿No? Un homenaje A los distintos personajes Que ha tenido el señor Sería padre para la afición Y que comenzara A entender La historia La historia Y el legado Que hay de la pandemia Sí porque mucha gente No lo sabe ¿No? Pero venimos de una Como tú lo comentabas En el principio De una dinastía Pues a lo mejor No muy importante Pero Sí una de las mejores Sí importante Por ya que mi abuelo Tuvo una arena Manejaron una arena Mis tíos Mis papás Han tenido nombres Estelares Y han hecho historia Dentro de la lucha libre Y también han dejado Su granito de arena Entonces también Pues tenemos una gran Este Un peso en los hombros Y no queda más Que sacarle brillo Echarle para adelante Y que la gente entienda Y aprenda Parte de nuestra historia Así es Y no es que no Y a lo mejor no O a lo mejor No fueron súper estrellas Nada ¿No? Pero créeme que Nuestra dinastía Es súper reconocida Por los famosísimos Garrotes ¿No mis reyes? Los margaros Los garrotes Los de que eran De que Yo le comentaba ahora ¿No? O sea Es que ellos iban A madrear gente O sea No había de que A lo mejor Ellos de que iban A darle Y pues eso Nos ha costado Marcaron esa Esa huella Esa pauta Y esa misma Dureza que ellos tenían Ahora nosotros Hemos tenido que superar ¿No? Y nos ha dado el valor Para llegar a Pues yo creo que La historia En la lucha libre Y nuestra dinastía Es muy grande Yo creo que yo le agradezco A mi abuelito A mis papás A mis tíos Todo el aprendizaje Todo porque a lo mejor Inconscientemente Te van a Te van metiendo En el negocio ¿No? Y hoy somos parte Del negocio Yo creo que eso Es una satisfacción Para mi abuelo Que fundó la arena Santa María Hasta Huacán Mis tíos Que se rompieron La madre arriba De un cuadrilátero Dejaron sangre Sudor y lágrimas Al igual que nosotros Y a toda la gente O todos los luchadores Que les gusta este hermoso deporte Entonces yo creo que pues Le agradezco a mi familia Y es hora Y es momento De que la gente Que nos ve a través De estos medios Conozca parte De nuestra historia Así es Pues mira No era así como dice Que pues Nos diéramos ¿No? O sea Porque en ese tiempo O como en todos los tiempos Y ellos Ellos Pues lo saben ¿No? O sea El luchador es gandalla Sí Sí Y si te haces sombra Y te opacas Ya valiste Porque de ahí eres ¿No? Entonces nosotros Pues siempre hemos sido Aferrados ¿No? Aguerridos Tal vez por eso El parámetro De hoy yo De decirle Si tú quieres Échale ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a estar Todo en la vida Luchando a tu lado Ni en contra tuya Y el día Y el día que te toque Un huella encajoso Como muchos que hay Entonces no vas a estar preparado Ahora ponlos a cualquier encajoso De la lucha libre A cualquiera de nosotros Y vas a ver si no se lo quitamos Porque traemos bases Traemos escuela Traemos capacidad Traemos disciplina Y un encajoso Sabe que va a luchar Con nosotros Y pregúntanos Si es encajoso Entonces nos tuvimos que hacer Pues como dicen ¿No? Garrotes Los márgaros Recios Recios Y ahora Chavos ¿No? Pues aquí mis hijos Lo han visto ¿No? ¿Qué te dicen cuando No vamos a mencionar nombres Pero la gente Que ya se veía Que están en las grandes empresas Y que dicen Oye yo cuando luchaba Con tu papá No me puse unas chingas Pero chidas ¿No? Y me ven Y me abrazan Y ¿Qué onda señor? Oiga se acuerda De las madrizas Que me ponían Pero pues mira Qué buena mano tuve Ahora ¿Dónde estás? ¿No? Y eso es bonito ¿No? A que les digan Mira tu papá No sirve ni para dar Un tres cuartos Pues no Entonces eso es lo que Yo les exigí Y eso es lo que Les sigo exigiendo Y ahora es lo que Ellos están plasmando Así es Mejor explicado Así era como Eso es lo que hay Y como les digo A la gente Lo que ves Arriba de un ring Respecto a la pandemia Es lo que hay Quien guste venir Adelante Aquí estamos Para servirles Así es Pues les agradecemos Que nos hayan regalado Esta entrevista Para Estrellas de Reír Muchas gracias Por el tiempo Por habernos La corte Como siempre Hace ya algunos Más de 15 años Estuvimos aquí Haciendo algunas Entrevistitas Con Pandemune Volvamos a reiterar Es muy niños Muy niños todavía Y ya verlos Y ya verlos como luchadores Profesionales Pues ya es un gusto En lo personal Y pues muchas gracias Padre No al contrario Gracias a ti Por regalarnos Tu tiempo Tu espacio Por acordarte De tu padrinito Chulo Y ahora acá Este pues Pues este Pues no sé Regalo Para mí Como el día del padre Que me dices Oye que onda Quiero hacerles una entrevista Para sacar el día del padre Y pues Que mejor que a ti padrino Y la verdad Pues eso me laga Me hace sentir a gusto Me hace sentir dichoso Y satisfecho aquí Con mis hijos Y pues A todos los aficionados Les recomiendo Sigan a la pandemia Porque apenas viene Lo mejor Muchas gracias Así es No pues al contrario Gracias a Estrellas del Ring A todos A ti mis reyes Que desde siempre Desde siempre Que a mí siempre Siempre me Me acuerdo Que he estado con nosotros Pues mil mil gracias Por tomarnos en cuenta Gracias a la gente A la afición Gracias por Por aceptarnos Por tanto detalle Por tanto cariño Y solamente Sigan a la pandemia Que si quieren ver Y quieren conocer Así es Ya saben que patrullamos Por los mejores lugares Y me atrevo a decir Que por las mejores páginas De Lucha Libre Como las Estrellas del Ring Ya también Una página reconocida Que también la ha batallado También la ha forjado Y pues que más Que los mejores Con los mejores Gracias mis reyes Gracias a la página Sobre todo Gracias a la gente Que nos sigue A través de estos canales Así es Muchísimas gracias Como lo dicen Por el tiempo Por el espacio Por brindarnos Un poco de tu espacio ¿No? O sea De grabar a la pandemia Y de saber Como lo dices Algo de la dinastía De la pandemia Así es que Muchísimas gracias A todos A todos los que nos ven Gracias Gracias y como lo dijimos Sigan a la pandemia Y pues felicidades Felicidades a todos los papás Felicidades del padre A disfrutar Sean felices Y pues ya se la saben Que de Estrellas del Ring Ustedes y nosotros Somos Somos la pandemia De Estrellas del Ring ¡Gracias!